¿Te aburre a quedarte en casa? ¿Te niegas a tomar las medidas preventivas contra el coronavirus COVID-19? En Funeraria Sagrado Corazón de Jesús tenemos los más modernos y cómodos ataúdes que se adaptan perfectamente a tu imprudencia, a tu inconsciencia. Tenemos todo tipo de ataúdes, desde los más económicos hasta exclusivos y los precios están tan bajos como para morirte porque somos fabricantes. Estamos ubicados camino al Estadio Las Rosas, Salamá, Baja Verapaz, teléfonos 4101-3118 y 7940-1863. A ti que no entiendes, que no salgas a la calle, que no hagas aglomeración de personas, que no quieres usar mascarilla, a ti que te aburre quedarte en casa, no te preocupes, en Funeraria Sagrado Corazón de Jesús te hacemos el coro.